¡Lori! 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 Cuatro, tres, dos. Yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, in the ghetto. Archie in the ghetto, in the ghetto. Dancing at the ghetto, in the ghetto. Archie in the ghetto, in the ghetto. En el ghetto hay party. Todo el mundo, everybody. Damos flow, Rastafari. Está perfecto ese party. Mamito, estás bien salvaje. Y yo que estoy de safari. DJ no le baje. Pónganla de este güiderati. Ese culo de tequilate. Se te nota los pilates. Por tus ganas o yo gano. No lo dejamos en empate. En mi casa se remate. No fuimos lowkey. Callao' sin detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Ya estoy. Dancing at the ghetto, in the ghetto. Archie in the ghetto, in the ghetto. Dancing at the ghetto, in the ghetto. Hopping in the ghetto, in the ghetto. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah. Cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. Yo aumento la vida. Yeah. Okay. Cómo cooperar This show this show. ... ... ¡Gracias!